Música Aquí hoy se reúnen distintos rovers de distintas partes de Europa, ya puede ser Islandia, ya puede ser Lituania, ya puede ser Rumanía para tratar nuestros temas conjuntos y ver las opiniones que tiene cada uno respecto a ese tema. Aquí nos dieron como un marco temático que era un mundo en blanco y negro que teníamos que renovar y nos dieron nuestras cintas de colores a medida que íbamos haciendo distintas actividades de valores como ayudar a niños con discapacidad o fuimos a la Universidad Internacional para conocer los derechos humanos. También trabajamos los diferentes sistemas de roberismo que hay en toda Europa, según los países. Bueno, yo lo que me llevo, aparte de haber conocido un montón de culturas y absorber su modo de trabajo, yo creo que me llevo los temas que hemos abarcado como derechos humanos, como el jazz empowerment o como, por ejemplo, los prejuicios versus realidad, porque eso lo podemos aplicar, por ejemplo, a mi grupo y yo creo que podemos encarrilarlo a que mis rovers se motiven. ¡Gracias!